qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y en este vídeo les vamos a mostrar cómo reparar el disco duro tal y como lo hacía scan dix o check dix en windows 10 windows 7 windows xp 98 y 95 no sé si recordarán el viejo scan dix pues de la misma manera aquí en linux min 19 x con el entorno de escritorio xfc hay una herramienta para hacerlo desde la manera gráfica con esta herramienta podemos nosotros corregir los detalles de las particiones y de los hijos duros hasta de hecho de las memorias usb vamos a abrirlo y cuando lo abrimos pues aquí nos salen todas las unidades todos los discos duros seleccionamos un disco duro aquí y a este lado nos sale a este lado nos salen las particiones por ejemplo nos vamos a ir aquí a lo que es la usb para ver si tiene errores en esta usb que anteriormente me dijo que si tenía errores y los corregió nos vamos aquí en comprobar sistema de archivos dice la duración de la comprobación del sistema de archivos depende de la cantidad de datos le dan a aceptar y ahí va a verificar si tiene si está dañado si no está dañado pues no hacemos nada en caso de que esté dañado nomás le damos aquí reparar sistema de archivos vamos a aceptar y ahí se termina de reparar esta es la utilidad que viene por default en linux min 19 ya saben vamos aquí y discos y ahí va a instalar aunque también hay otra utilidad pero esa la tienen que instalar para instalarla se llama se van aquí a la terminal y le dan sudo apt install gparted ponen la contraseña ponen la contraseña ah me falta una L aquí yo ya la tengo por eso no tardo nada y pues aquí abrimos gparted empieza a desmontar las unidades y aquí pues trae una opción que se llama verificar ahí es donde seca las particiones que esté todo bien partición verificar dice verifique y repara el sistema de archivos que es lo mismo que hacía la otra aplicación pero ya depende de ustedes cual quieran usar le dan aplicar y ahí empieza a a verificar y reparar y bien amigos eso sería todo lo que yo les quería mostrar nos vemos hasta el próximo vídeo y hasta la próxima pueden comentar ahí en la caja de comentarios y no olviden compartir adiós y hasta pronto